Se complica G.I. Mirá, es por eso vio. Va Jalil Elías también. La mete por abajo, Uvita. Se pasa Jalil. Cierra Pancho, cuidado, casi la regala. Le quedó la pelota al hombre de San Lorenzo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gatoni! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Lo estábamos diciendo. El partido se jugaba como quería San Lorenzo. Señalas y señores, la tona que se quedó después de la delcorna. Definiendo como un centro delantero. Además que de afuera del área. Nada que hacer para Arboleda. Empieza a liquidarlo el equipo de Verón. Estamos diciendo justamente eso. Lo digno con lo que estaba presentando San Lorenzo futbolísticamente. Y Gatoni que se había quedado después de una pelota detenida. Tardó demasiado porque ya había sucedido.